Los pasos de Jesús La semana pasada nosotros estuvimos hablando de imitar a Jesús El apóstol Pablo le dijo a los corintios sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo La semana pasada para hacerle un rica para los hermanos que no estuvieron y aquellos que están conectados Nosotros estuvimos hablando del apóstol Pablo y de cómo imitar a Jesús Es necesario que la iglesia en este tiempo empiece a imitar al rey de reyes y señor de señores Estamos viviendo tiempos críticos, tiempos muy difíciles, tiempos muy duros para la sociedad No solo para la iglesia sino para todo el mundo Hoy día las redes sociales son lo que dictan las noticias, el medio es lo que dicta lo que la gente va a hacer Y eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que abrir nuestros ojos Tenemos que estar pendiente y decirle a Jesús yo quiero imitarte Yo quiero emularte, yo quiero seguir el modelo que es Jesús de Nazaret En esta ocasión yo quiero hablar de los pasos de Jesús como una continuación de ese mensaje Vamos a estar hablando por las próximas semanas sobre imitar, sobre seguir a Jesús de Nazaret Aquí encontramos en el libro de Lucas capítulo 5 de que Jesús llega al mar de Galilea Al lago de Genezaret y allí se encuentra un hombre llamado Simón hijo de Jonás Algo que a mí me llama la atención es que Simón hijo de Jonás no conocía al maestro Pero le dio la oportunidad al maestro de subirse a la barca Yo quiero que usted entienda algo y antes de proseguir con Pedro y con Pablo Que son los dos personajes que vamos a estar hablando hoy Nosotros vamos a continuar hablando sobre Jesús que es nuestro modelo principal Pero eso no quiere decirle que hay hombres en la tierra que también debemos de seguir No quiere decir que también hay hombres al lado nuestro que debemos de imitar Porque son un ejemplo de Jesús en la tierra Déjame explicarle esto porque suena un poco raro Hay gente que ha impactado mi vida de tal manera que yo he querido seguir el legado de ellos Porque ellos siguieron un día el legado de Jesús Nosotros como iglesia necesitamos de imitar lo bueno y no lo malo Nosotros debemos de emular, de copiar las cosas buenas Y hay gente que ha sido de impacto Yo me pongo a ver la historia de Billy Graham, de G.J. Avila De un gran amigo mío, el doctor Luis Rodríguez Un hombre que impactó mi vida a través de su ministerio Y yo decía en mi hogar el día que él falleció Él murió el año pasado en Colombia Y yo miraba a este hombre las veces que nosotros hablábamos Yo decía Señor yo quiero llegar a donde ese hombre ha llegado Yo quiero ir a los lugares donde ese hombre ha llegado Cada vez que ese hombre llamado Luis Rodríguez Llegaba de un viaje misionero O llegaba de una campaña Él me llamaba y me contaba Maelo Las cosas grandes que Dios hacía Y cada vez que él hablaba Mi corazón palpitaba Yo decía yo quiero ser Y quiero seguir los pasos de Jesús Él me decía no hay nada más gratificante Que seguir a Jesús de Nazaret Y estamos viviendo tiempos muy peligrosos Y son los tiempos en donde nosotros necesitamos mirar para arriba Y no mirar hacia abajo Hay gente que nos rodea que no vale la pena imitar Hay gente que se encuentran cerca de nosotros Que no vale la pena imitar Pero hay gente que Dios ha puesto a nuestro lado Que nosotros podemos imitar Que nosotros podemos amén seguir ¿Por qué? Porque son como así el apóstol Pablo Imitaban a Jesús primero Pablo decía sed imitadores de mí Como yo lo soy de Cristo Y así mismo nosotros tenemos que hacer Imitar a Jesús Yo tengo que ver la manera de seguir a Jesús Yo tengo que ver la manera de cómo cambiar el estilo de vida Por la vida de Jesús Yo quiero cambiar mi destino Cómo yo cambio mi destino Cómo yo cambio mi futuro con Jesús de Nazaret Y nosotros como iglesia necesitamos de mirar hacia arriba Empezar a mirar a Cristo Como el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús En muchas ocasiones Y antes de entrar en Pedro y Pablo En muchas ocasiones nosotros como seres humanos Decimos primero No, yo necesito arreglar ciertas cosas en mi vida Antes de seguir a Jesús En muchas ocasiones nosotros como seres humanos Decimos y yo me he encontrado con un sinnúmero de gente Que me dicen Pastor Ismael O Amé O Amé O Amé O Amigo Yo necesito cambiar esto Yo necesito dejar esto Yo necesito Amé Dejar de practicar lo que yo practico Para entonces Agarrar las cosas de Dios en serio Porque usted sabe que con Dios no se juega Con Dios no se juega Con Dios no se juega Eso es lo que la gente dice por ahí La gente me ha dicho Y me ha indicado No, yo necesito Primero soltar unas cosas Y yo quiero decirle hoy a la iglesia Usted no necesita soltar nada Usted no necesita esperar Soltar o arreglar ciertas cosas en tu vida ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a seguir a Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Va en lo que comenzó Lo va a terminar Jesús de Nazaret Como dice el apóstol Pablo a los filipenses Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Cristo Tú no necesitas ser perfecto Tú necesitas ser seguidor de Jesús Tú no necesitas ser un hombre Recto en el sentido de toda la palabra Completo, perfecto, sin pecado No, no, ven como tú eres Así como tú eres que Dios te ama Así como tú eres que Dios ama a la gente ¿Por qué? Porque lo que él comenzó lo va a terminar Porque lo que él está trabajando Ay, yo siento la gloria de Dios Iglesia Necesitamos venir así como estamos Lamentablemente la gente está esperando Cambiar una situación en su casa En su familia Para entonces seguir a Jesús Y no podemos esperar Tenemos que arriesgarnos Tenemos que seguir al Maestro Que en el caminar Dios va cambiando Dios va arreglando Dios va transformando Dios va libertando Dios va sanando Pero necesitamos dar el paso Amén El primer paso Esto no se trata Si eres perfecto o no Esto se trata de que Si das el paso Dios va a comenzar A trabajar en tu vida La gente quiere ser perfecta Y no Dios no busca gente perfecta Dios está buscando un alma Para salvación Dios te quiere así como tú eres Así como tú eres Así como soy yo Con mis orejas grandes Con mis dos entradas Que parecen el aeropuerto De San Juan Y el aeropuerto de Nashville Así como soy yo Con mis defectos Con mis debilidades Con mis situaciones Así es que Jesús me ama Y como yo me entrego Y camino a los pies de Jesús En el caminar En el proceso Amén En el tiempo Dios va trabajando conmigo Con mi persona Con mi carácter Con mi debilidad Con mi Con mi pensamiento Como soy Dios va a trabajar conmigo Dios no le dijo a Pedro Cambia Y después que cambies Te haré apóstol No Dios no le dijo Cuando a Pablo Pablo de Tarso Cuando tú dejes de perseguir La iglesia Entonces hablamos Cuando tú dejes de perseguirme Entonces yo voy a hablar contigo No No Jesús se le apareció Porque Jesús quería A Pablo Como era Así como era Jesús quería a Pedro Así como era Impulsivo Una persona que Era difícil Una persona De pensamiento Era de Nosotros en Puerto Rico Decimos mecha corta Que es cuando uno Va a prender Un de esos De esos cohetitos De navidad Que le cortan la mecha Y lo prende Y ¡Wa! Rápido explota Así decimos Pedro era de mecha corta Era rápido Él actuaba rápido Jesús no le dijo Cuando tú arregles Vayas al consejero Jesús no le dijo Cuando tú vayas Al psicólogo Cuando tú vayas Al profesional Cuando tú arregles Lo que tú tienes En tu vida Entonces yo te voy a hacer Pescador de hombre ¿Sí? Eliseo Él era Pescador de peces Y Jesús no le dijo Cuando tú termines Tu trabajo Entonces vamos No Jesús dice la historia Que Jesús llegó Al mar de Galilea La gente le seguía Lucas capítulo 5 La gente le seguía Él estaba enseñando Como tan Era tanta y tanta La gente Dice que Jesús Habían dos barcas Una de ellas Estaba vacía Porque los empleados Los trabajadores Se habían salido De la barca Y dice que Jesús Se trepó en la barca De Simón Pedro Sin preguntar Él no le dijo Simón ¿Puedo montarme? No Él puso el pie Él se trepó En la barca Y le dijo Simón Echa para atrás Vamos un poquito Para atrás Porque hay tanta gente Y yo necesito Impartir una palabra Y mientras Pedro echaba La barca Hacia atrás La gente Escuchaba al maestro El maestro Estaba dando Una palabra De impacto El maestro Estaba dando Una palabra Que estaba Cambiando los estereotipos Jesús estaba Era un revolucionario Donde llegaba Jesús Las cosas cambiaban La gente le seguía Y Jesús Estaba dando Una palabra Pero mira lo que dice La Biblia En Lucas Capítulo 5 Versículo 1 Yo quiero que usted Me siga Porque dice Aconteció que Estando Jesús Junto al lago De Genezaret El gentío Se agolpaba Sobre él Para oír Que la palabra De Dios Yo te he dicho Que si tú Escuchas la palabra De Dios Tu fe Tu vida Va a cambiar Mira lo que dice Y vio dos barcas Que estaban cerca De la orilla Del lago Los pescadores Habiendo descendido De ella Lavaban sus redes Y entrando En una de aquellas Barcas La cual era de Simón Le rogó No espérate Aquí hay algo raro No sé que dice Su Biblia Le pidió permiso No, no le pidió permiso Sino que le dijo Le rogó A que se le apartase De tierra un poco Y sentándose Desde la barca A la multitud Jesús enseñaba Desde la barca A la multitud Y Jesús Estaba enseñando Lo que Pedro O Simón Hijo de Jonás No sabía Es que el que Estaba subiendo A la barca Era el hijo Del hombre Era el hijo De David Era Emanuel Dios con vosotros Era Jehová De los ejércitos El hombre Que se estaba Subiendo a la barca Es como Es como a veces Dios se monta Contigo en el carro Cuando tú vas Para el trabajo Y tú piensas Que tú vas solo Y Jesús va contigo Y por eso yo te digo Abre tus ojos Abre tu mente Porque el que va Contigo en tu carro Jesús no le preguntó ¿Puedo subirme a la barca? Jesús no te pregunta A ti ¿Me puedo subir al carro? ¿Puedo entrar a tu casa? No Jesús va a entrar Porque Él quiere salvar tu vida Jesús quiere impartir Una palabra Porque Él necesita Que así como tú eres Con tus defectos Con tus debilidades Él quiere hacerle a ti Una mujer de impacto Y un hombre de impacto Un hombre Que cambie naciones Mujeres Que sean inquebrantables Para la gloria de Dios Jesús está Yo siento la gloria de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!